¿Qué tonto soy? Es el amor ¿Qué tonto soy? Me ocurre igual, igual que a ti Pero es tan lindo de verdad Suenan las campanas a lo lejos Me recuerdan las mañanas en que yo te conocí Y luego me explico todo Que lindo es Soy tan feliz El cielo es mío cuando estoy cerca de ti I can see it in your eyes You still despise the same old lies you heard in life before Tiendo su mirar tan triste y dulce Recuerdo cuando una tarde sin quererte hice sufrir I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true ¿Qué tonto fui? Dudar de ti Hoy con el tiempo me avergüenza recordar ¿Qué tonto soy? ¿Qué tonto soy? ¿Qué tonto soy? Spoiler all my stains Some goes deep with like I love Es el amor ¡Gracias por ver el video!